bueno seguimos acá ayer me queda acá tuve que cortar el vídeo de último momento así de imprevisto así que bueno me queda un poquito más atrás justo acá llegando a éstos bueno es que tenemos acá evento no sé qué mostrarán para recargar seguramente bueno acá a cena es como pectex que te dan las energías a ver acá free tres shards ah se me fue el nombre bueno hay maldito perro se me fue el nombre del pokémon y ser incineror vamos a ver este raticate raticate yo lo produce como 6 raticate y un fucking dito mr1 ya saben que me pueden agregar como amigos si quieren seguir el server 12 me lo mataron me lo mataron Corre Primarina, te van a hacer saltar Oh, ya está Eh, está muy difícil esto Oh, hicimos detalle en el estilo ¿Otro más? Oh, oh Es super, este Pokémon es bastante super fuerte Hasta que subió Lucario Tomá Ah, pero es cierto que Lucario Ay, no subió, no alcanzé a ver si lo dan Vamos a probar Suerte No va a salir un Verticate Que te parió Tengo que subir más poder a mis Poké porque Me está mandando una paliza Que mamita Pikachu, corre Ah, que está difícil esto, che Bueno, pero eso es lo bueno Que se ponga más difícil No tanto, pero bueno Bueno, por lo menos Vencí a los malditos pajarracos esos Bueno, voy a cambiar a los Lucario Tomá Porque es super efectivo Así que Acabe el maldito Uy, vamos a probar Vamos a probar suerte Esa Pero Ah, bueno Me saca defensa Pero me da velocidad Vamos a ver No voy a seguir acá Chao Viste la que te parió Hola Brooke Y ya en dos días Tendré a Garchop Un Pokémon Me voy a meter para Andar inspeccionando Capaz que para ahí Un Pokémon Yo puedo atrapar Una chica Una señorita Señorita Me mareé un poco La vegetación Bueno, por acá No sé si por acá No, por acá no Una Pokémon Ah, encima está el otro lado Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Bueno Monedas Menor Más monedas Más monedas No sé si por acá no No sé si por acá no De esas cosas no estoy acostumbrado A un juego Menos de Pokémon Para este lado Creo que tiene que venir Sí, porque estaba ahí No Sí, pero allá no Oh, me perdí Esperen un segundo Ahí está Ah Tengo menos sentido La orientación que Sí, porque ahí estaba La Pokéball El WordTurtle A ver, por allá O por allá Bueno, vamos a ver por allá Si hay algo por el otro lado Exactamente por allá Bueno, siguen habiendo acá Ah, por camino cerrado Bueno, chao Nos vemos En otro Momento Vete, 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 vete Vete para allá Oh, es más lento este A ver si me tocan WordTurtle ¿Qué Pokémon puede aparecer? Solo WordTurtle Sí, solo WordTurtle Tengo como cerrado Acá el paso Ah Nivel Ah, para allá Van a ver mejores Pokémon Bueno, vamos a ver acá Me voy a usar este teletransportal Bueno, es lo que decía Vamos a ver jetzt Ahí más A ver Está mirando No 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 Va Eso Ckle Está Vas Eso Que Eso 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 Ah Oh, Empoleon Oh, me acordé el nombre de esa vida Ay, apreté el Ucario sin querer Bastante fuerte lo que haría para hacer Me tocó con mala personalidad Un poco Un regalo Oh, Ditos Ditos que me sirven para Subir de nivel a los Pokés Experiencia No sé por qué se me llega Muy bien, 10 minutos más Experiencia Voy a ver qué Pokémon saco Y quiero evolucionar Al que atrapé recién Que me gusta mucho Ah, tengo que Get rid of the wild Pokémon Bueno ¿Qué hice? Bueno Perdón Ese era Ah, perdón Ah, perdón Son súper fuerte Estos malditos Qué bronca La primarina la hacen Una torta de nada Es abo, bebé Sapo Pepe Te vencí, te vencí, te vencí Open Completado You're strong Ah, no me funciona, acá había, si pasó el 22 Ah, este Uno versus uno, a ver Ajá, a ver Voy a elegir a mi Pikachu A mi Lucario Vamos con este Tipo este Primarina Ay, no tengo mucho para elegir Mr. Mine no hizo mucho Me voy a tirar por Ahí está Uy, perdón por esto Bueno, vamos a ver Ya veo que me toca uno Nivel No, no 17 Enamorate Pikachu Soy el Pikachu de tu vida Toma Usa la táctica que yo, correr por todos lados como un loco Vamos, yo te sigo Corre Pikachu, corre No te vayas Así Vamos Lucario Vamos Lucario Ahora si está ahí Uy, se escapó Qué joder, madre querida Chau Dale, 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 Pikachu, dale Oh, me salvé de De pura suerte Ah, no sé Había cambiado Qué hijo de su madre Así ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Aumenta la velocidad! ¡No corres! ¡No corres! ¡Toma! 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 ¡Uy! ¡Me lo cambio! ¡Velocidad! ¡Gracias! Tengo que agregarle otro ataque, porque no me di cuenta que tiene otro ataque con bosque Me lo venció así nomás, pobrecito Vamos Primarina, ese World Turtle no aguanta nada Chau Se hace a él que no le había costado nada viste Se ve espectacular Chau Por las dudas Pokémon, a ver, a quién puedo sacar Voy a sacar a este, no me está sirviendo mucho que digamos Bueno, voy a upgrade No, ah si se dice cómo va el Pokémon Voy a hacer Voy a probar primero Atributos Bueno No, acá no se cambia el Pokémon Boots, acá Bueno, no sé si Primero Bueno, acá A este porque Pero quiero agregar a este No, no Raja de aquí Ya, ahora sí Y, uy, tengo un Gyarados Quería Bueno, voy a Ay, no sé qué hacer Voy a sacar a A mi querido A mi querido Churmeleon Y voy a poner a mi No sé si Sceptile No, este no es Sceptile Defensa S.P. Defensa Bueno, le he bajado una defensa y le subo otra Este con bosque La velocidad Este no Este sería Uy Sería neutro Y este era Le sacaba Lo que utilizaba Así que voy a dejar Podría hacer un Gyarados Ah, ahí que me salió Un Swamper Pero este Defensa y aumenta la velocidad Psyduck S.P. No, es el ataque Y este Defensa Ah, lo estoy marcando todo Que bolotudo S.P. Attack No me acuerdo que utiliza Bueno, voy a ir a A fijarme Sería más Cool Swamper Me parece No, pero ya tengo agua Dos Necesito Tipo Fuego Este Lo voy a poner Y ya está No se diga más Y ahora Eh No, Pokémon Fijame si tiene evolución No sé si se puede evolucionar A ver A ver Solución Requiere nivel 22 Ah, pues ya estoy en nivel 22 Para eso Eh Para upgrade Vamos a darle Un dicto Otro dicto Otro dicto Otro dicto Otro dicto Upgrade Upgrade Y ya tengo a mi Combustion Ay Que bello Que se ve Maldito Lo amo Mi Blaziken Mi Blaziken Ay Se ve espectacular Tremendamente Tremendo No tiene Ah Si tiene Me ha asustado Ya Dije que no tiene Mega evolución Ay Se ve Ay que lindo Me encanta Es tremendo este Pokémon A ver Este Voy a subirlo de nivel Este tenía evolución Ah no Me parece que Estoy confundido Do Great Ok Este Y Uno más Venga Ah no se porque Ah porque esta ya La ultima evolución Mmm A ver Mi Pikachu No No hay que evolucionarlo Bueno pero se ve No tengo que hacer el Ash Que Que techu Que techu Que techu Ehm Skrill Voy a meter este No puedo subir Pero voy a elegirlo Change Acá Va si tiene un ataque Y este Fucking mal de ojo Como el mal Mal de ojo A ver este Que tiene un ataque Un ataque Un ataque Este Change Acá Ok Ok No se me caso Todos tienen el mismo ataque Este Que puede ser A ver Y Lucario Ah Ah ya tiene otro ataque Lucario Genial Ah ya tiene otro ataque Que también Ah que estúpido que sea Ah capaz que tenía el cierto Necesitaba un cierto nivel Y no me di cuenta Y marina Y marina También Tinto ataque Genial Y Pikachu Pikachu Igual Estúpido Bueno Estoy contento con mi team Y ya que estamos Voy a usarlo A mi querido PlaySkin Atributo Acá si quieres poner un Pokémon Que camine con vos Así se ve más cool Vamos a poner Ahí que te diga Follow Jaja Y acá Ah equipamento Acá está bueno esto Equipamento Porque si le das acá Exactamente Epic Este pone automáticamente lo que Acá Epic Ah me parece que se lo saca el otro Si No no Acá Pink Amente poder Pink Amente poder Genial Eso todo Más fácil Que el carajo Vieron Ahora tengo Blaziken Caminando conmigo Go Blaziken A los 30 Cortaré Porque Se me hace largo el video Si no Espera 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 Yo te mando Bueno Ahora si Seguir Pum Pum Yo pensé que era la ciudad Esa que estábamos Uh Darkrai Yo igual quiero uno Regalamelo 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 No te puedo repelar con él Era nivel 150 Viste Cada vez que vas a una ciudad diferente Te da Nuevos Acá Para Eh Ay si me fue la palabra Nuevas misiones Para hacer Tengo sueño Siempre tengo sueño yo ¿Por qué? Cor Blaziken Entei Entei No Ole Ole Entei Es salvaje Si es salvaje No jodeme Ah Pero acá me van a hacer la bosta ¿Por qué es? Pikachu Yo te elijo Pikachu Ah Acá no No voy a poder Porque estos me parece que son bastantes Porque estos me parece que son bastantes Me olvidé subir el poder No puedo ser tan estúpido Vale Vale Pikachu dale Mover el culo pelotudo Que quiero senten Si Este es el Pikachu de Ash Porque es inmortal el hijo de su madre Bueno se bancó todos esos Blaziken y Charizard juntos Es el dios El dios Pikachu es este Y eso que todavía no le subí poder Más Blaziken Ahí viene Entei Ahí viene Entei Ahí viene Entei Dale querido querido Dale Pikachu Moe Ah Me lo venció Vamos Tipo agua Genial Ah Me agarró una desaparición Dale 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 Primarina Primarina querida Que lo siente Y aunque tengan personalidad horrible Ay no Pensé que la había ganado Toma Yeah No No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Que bronca Hijo de una grande Tu madre querida Ah que bronca Mira aquel está flotando Es un Tiene la tabla Ah acá está otra vez No 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 Pelea 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 Este va a ser 35 minutos el dios Ponete vos Dale Dale Pikachu dios De los dioses De los dioses Quiero que saque electrobola No sé si tendrá el ataque electrobola No sé si tendrá el ataque electrobola Tomen muéranse Tomen Ah que bronca Dale 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 por favor Por favor por favor Me voy a quedar sin memoria Me voy a quedar sin memoria en el celular Me voy a quedar sin memoria en el celular Y se me va a terminar de grabar esta Oye El Pikachu dios De los dioses No lo pienso evolucionar entonces Ahora digo eso mañana lo evoluciono Ah Esto es un capo Pikachu Corre ahora Rajá porque te va a hacer Guau No se ve espectacular Es espectacular No se Dale Es nivel 25 Entei No Por que no me deja Por que no me deja Hijo de una grande Tu madre querida Ay que hijo de puta Perdón Por que no Capaz que necesito tener El nivel Para poder atraparlo Voy a poner pausa Y voy a pelear otra vez nuevamente Bueno si miraste hasta acá Seguramente no lo puedo atrapar Porque el hijo de mil De su madre Ya peleé 3 veces Y no me lo deja atrapar Bueno voy a cortar acá Y capaz que debo subir Al nivel 25 Porque tengo nivel 22 Y todavía no me lo dejo atrapar Quizás en el 25 Si porque el es 25 Un saludo Muchas gracias por mirar Y si querés algo más Saber sobre el juego Deja comentario abajo Y agregame si querés O dejame abajo En el comentario Tu nick Y yo te agrego Acá al juego Un saludo